Vamos escalando perdaño, vamos mirando esa cruz, sigamos el camino angosto, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso voy a escalar.